Iberdrola registró un beneficio neto reportado de 2.408 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 10,2% respecto a un año antes, afectado negativamente por los altos precios de la energía, nuevos impuestos y menores extraordinarios, según ha informado la compañía. En este contexto, Iberdrola registró un fuerte desempeño de su actividad en los nueve primeros meses de 2021, con unas inversiones que se incrementaron un 6% hasta los 7.036 millones de euros, destinando un 77% a los mercados internacionales. Así, un 90% del total fueron dirigidas al desarrollo de nuevos proyectos renovables, almacenamiento y redes inteligentes. Las inversiones en redes se incrementan un 27% hasta los 3.185 millones de euros. Las inversiones en España ascendieron a 1.593 millones, un 21% más que en el mismo periodo de 2020, y han ido dirigidas al desarrollo de nuevos proyectos renovables por importe de 792 millones de euros. Además de redes inteligentes, por 445 millones, y el mantenimiento de centrales y otras inversiones, un total de 356 millones de euros.